Me llamo Liliana Salomé y soy profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradezco por este espacio a Enfoque de Derecho al Fondo Editorial de la PUC y a Palestra de Editores, que me han permitido comentar uno de los títulos de la colección sobre derechos fundamentales en homenaje al Bicentenario de la Independencia del Perú. El título es Derechos Sociales y en el desarrollo derechos como la educación, la salud, el trabajo y el derecho a la pensión. La idea es que pueda difundirse, conocerse en qué consisten estos derechos, cuál es el contenido más importante, la jurisprudencia que hay en torno a estos elementos y también casos prácticos que puedan ayudarnos a comprender de manera didáctica, a qué se refieren estos derechos tan importantes en el estado constitucional actual. Gracias por el espacio para poder comentar sobre esto. Bueno, para poder responder esta pregunta, creo que es importante señalar que nuestro ordenamiento reconoce que una relación laboral es una relación muy particular. Es una relación en la cual las partes no se encuentran en pie de igualdad. Y no se encuentran en pie de igualdad porque hay donde hay un empleador y una persona que trabaja, pues esta última, la persona que trabaja, brinda sus servicios de manera personal, remunerada y subordinada. Esto último implica que hay una relación de poder. Y esto significa que hay donde hay una relación de poder, el trabajador se somete a la dirección, a la fiscalización, al control y eventualmente a las sanciones que pueda imponer el empleador. Siempre claro, de manera justificada. Y entonces, para que esto se desarrolle de la manera más adecuada posible, el ordenamiento jurídico reconoce un conjunto de derechos fundamentales que podríamos decir que son mínimos, por debajo de los cuales no va a ser posible poder contratar, poder pactar. Y aquí tenemos elementos, piezas del ordenamiento como, por ejemplo, el reconocimiento de una jornada laboral, que no puede ser mayor a 8 horas diarias o 48 horas semanales, por ejemplo, el derecho a una remuneración mental, por ejemplo, el derecho a que, pues, en aquellos casos en los cuales tenga vacaciones, uno pueda eventualmente disponer de algún tiempo de ellas, con cargo de una contraprestación, pero no todas las vacaciones, solo una parte de ellas. Entonces, hay algunos elementos que están presentes en la relación laboral que no podrían ser contratados para ser restringidos. Hay límites que establece la legislación, la Constitución, la jurisprudencia, lo ha ido desarrollando. Y a nivel colectivo, por ejemplo, podríamos pensar en la negociación colectiva, la huelga, el derecho a formar sindicatos. Todos estos elementos, insisto, son piezas clave de nuestro ordenamiento constitucional actual. Un lugar central en cuanto a derechos individuales, por mencionar algunos ejemplos, es el tema de que ninguna persona podría ser despedida de manera justificada. Hay un conjunto de garantías que la jurisprudencia va reconociendo, vinculadas, por ejemplo, al despido incausado, nulo, fraudulento. Entonces, en suma, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho fundamental al trabajo. Esto implica que tenemos derecho a acceder a un puesto de trabajo sin discriminación y que una vez que hayamos accedido a este puesto de trabajo, no podríamos ser despedidos de manera arbitraria porque el ordenamiento jurídico nos brinda una adecuada protección frente a ese tipo de despidos. Elemento que ha sido desarrollado, además, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Es importante reconocer que todos los derechos que reconoce nuestra Constitución, todos los principios que reconoce nuestra Constitución, no son absolutos, admiten límites, siempre y cuando estos límites respondan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La libertad de cátedra se ajusta también a ese criterio. Esa libertad va a permitir que quienes se expresan en la docencia universitaria puedan expresarse y señalar las ideas, las creencias, sus convicciones de manera libre en el marco de los cursos o en las materias que dictan. Pero esta libertad no podría afectar otros derechos, otros principios que también son relevantes en el estado constitucional actual. Por ejemplo, un docente universitario no podría afectar el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad de sus estudiantes. Recordemos, además, que son principios clave para interpretar la Constitución en la unidad de la Constitución. Eso quiere decir que la Constitución es un punto armónico y sistemático. Entonces, ahí donde la Constitución reconoce la libertad de cátedra, en ese texto denominado Constitución, también reconoce en el artículo 1 de la Constitución la dignidad de la persona, también reconoce en el artículo 3 la importancia del Estado democrático. Todas estas piezas de la Constitución tienen que ser interpretadas de manera armónica y eso nos permite afirmar de manera contundente que la libertad de cátedra, como todo derecho, como toda libertad, no puede ser absoluta. Admite límites razonables a su ejercicio. Y estos límites vienen puestos a partir de otros principios y derechos que también consideramos valiosos en la sociedad. El derecho fundamental a la salud tiene un desarrollo interesante a nivel jurisprudencial, a nivel internacional, a nivel nacional. Podríamos decir que implica el derecho de toda persona a conservar un estado de bienestar físico y mental y también, en caso de que esto se haya perdido, o sea, tenga una enfermedad, a poder recuperarlo. Pero eso sobre todo apunta a su dimensión más subjetiva. Creo que aún más interesante es reconocer que forma parte de este contenido la dimensión objetiva del derecho a la salud, que significa que el Estado también tiene la obligación de garantizarlo. ¿Y de qué manera? Bueno, algunos ejemplos que pueden dar cuenta de esta dimensión objetiva es que se debe contar con establecimientos de salud que reúnen algunas características, por ejemplo, de disponibilidad. Tienen que estar disponibles para la población. De accesibilidad para todas las personas sin discriminación. De calidad, porque nada serviría que existan, que sean disponibles, si luego el servicio que brinda la ciudadanía es eficiente. Y también de aceptabilidad. En un país como el nuestro, en el cual el enfoque de interculturalidad es un enfoque importante, una muestra de esa aceptabilidad es el trabajo con este enfoque, con enfoque de interculturalidad. Todos estos elementos se integran al contenido de licenciación del derecho a la salud a partir de lo dicho, por ejemplo, por comités como el de derechos económicos y sociales de las Naciones Unidas, el Comité D. También la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido muy importante para ir perfilando el contenido de este derecho. Que como he señalado, podríamos sintetizar en esa dimensión subjetiva de mantener el estado de salud física, mental, preservar esta dimensión individual o restablecer la enfermedad. Y también esta dimensión objetiva, mucho más amplia, que compromete al Estado y también a todos los agentes de la sociedad, privados incluidos. Esto que se plantea es muy importante. Partimos de una noción de hechos fundamentales como pretensiones morales justificadas que han sido juridificadas. El elemento que se comenta tiene que ver con la eficacia. ¿Qué tanto aquello que ha sido garantizado por la Constitución, por los instrumentos internacionales, finalmente se convierte en algo real? Y este elemento pasa por reconocer que en nuestro país hay una amplia informalidad, un sector muy numeroso de la población no se encuentra aportando al día de hoy a ningún sistema de seguridad social, ni al privado ni al público. Esto quiere decir que más adelante no van a tener un acceso a la pensión de jubilación o en caso de accidentes o si tuviera algún tipo de malidez, una pensión de invalidez. Poniendo en cuestión, poniendo en jaque el pleno ejercicio de ese derecho fundamental. Esto significa que estamos fallando en cuanto a políticas públicas. Y esto significa también que es indispensable reconocer quiénes están obligados a brindar todas las herramientas posibles para que este problema que es estructural en nuestro país se resuelva. Esperamos que con este libro que forma parte de la colección Derechos Fundamentales tengamos una herramienta más para conocer los alcances del derecho, quiénes están obligados, cuáles son las características, el contenido y se puedan también tomar mejores decisiones de política pública. Sin duda, la informalidad va a impedir que este, que es un auténtico derecho fundamental, se materialice en el plano de la realidad y es algo que nos compromete a todas las personas. Decía antes, Estado, sociedad civil, empresas, academia, en fin, a toda la sociedad.